Fabriqué este trapeador porque es mejor que cualquier otro que exista. Me da una oportunidad. Me gusta que sea de plástico porque es muy ligero y en mis manos no es nada. También es diez veces más absorbente que cualquier trapeador en el mercado. ¿Por qué? Porque tiene cien metros de rizos continuos de algodón que enrollé yo misma. Esa es una enorme cantidad. De absorbente algodón en una cabeza muy pequeña. Ya terminé con el baño y no lo he exprimido ni una vez. Le voy a preguntar algo. ¿Llevaría este trapeador después de limpiar el baño cerca del inodoro con todos esos gérmenes a la cocina donde alimenta a su familia, donde comen sus hijos? Tomo este cabezal, lo meto a la lavadora y queda prácticamente nuevo. No puede hacer eso con ningún otro trapeador. Entonces... Alto. ¿Puedes hacer cincuenta mil trapeadores en una semana? Sí, eso creo.